El silencio es una poderosa herramienta que en la filosofía estoica puede considerarse como el arma más poderosa a nuestra disposición. A menudo subestimado, el silencio es vital en nuestra búsqueda de la serenidad y la sabiduría en un mundo lleno de ruido y distracciones constantes. En primer lugar, el silencio nos permite escuchar. En un mundo que está lleno de conversaciones interminables y opiniones ruidosas, el acto de escuchar se ha vuelto cada vez más escaso. Al silenciarnos, tenemos la oportunidad de prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor y a las palabras de los demás. Esta escucha activa nos permite entender profundamente a los demás, mostrar empatía y fortalecer nuestras relaciones. Además, el silencio nos brinda la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. En nuestra sociedad actual, estamos tan ocupados buscando constantemente estímulos externos y llenando cada minuto de nuestras vidas con distracciones, que rara vez tenemos tiempo de reflexionar internamente. Al tomar el tiempo para estar en silencio, podemos descubrir nuestras verdaderas pasiones, valores y propósitos en la vida. El silencio nos ayuda a conectar con nuestra propia voz interior y a escucharla atentamente. El silencio también nos brinda la oportunidad de controlar nuestras palabras y nuestros impulsos. A menudo, hablamos antes de pensar, nos dejamos llevar por nuestras emociones y una vez que las palabras salen de nuestra boca, no hay forma de recuperarlas. El silencio nos invita a reflexionar antes de hablar, a sopesar nuestras palabras y sus consecuencias. Nos permite ejercer autocontrol y evitar decir cosas de las que más tarde nos arrepentiremos. En la filosofía estoica, el silencio también es considerado como una forma de resistencia. Nos permite no dejar que las palabras o acciones de los demás nos afecten de manera negativa. Al mantenernos en silencio frente a la provocación y el conflicto, mostramos fortaleza y nos negamos a convertirnos en parte del problema. El silencio puede ser nuestra manera de marcar límites y mantener nuestra paz interior. Por último, el silencio nos brinda la oportunidad de aprender de los demás. Al escuchar atentamente y no interrumpir, podemos absorber las enseñanzas de aquellos que nos rodean. Las personas sabias y experimentadas a menudo tienen mucho que compartir, y el silencio nos permite recibir sus lecciones con humildad y reconocimiento. Amor fati, estoico. Gracias. 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 Gracias.